Como ya le adelantaba, un avión de transporte de las Fuerzas Armadas de Rusia se estrella en Siria, en la base aérea de Yehmin. Según el Ministerio de la Defensa, las 32 personas que iban a bordo fallecieron. La información a detalle con mi compañero Rubén Carseller, que ha seguido este último momento. ¿Cómo está Rubén y qué es lo que sucedió? Hola Bechabe, pues según estas primeras informaciones, los hechos han tenido lugar a las 3 horas de Moscú. Y como tú bien decías, ha sucedido en esta base de Yehmin a unos tan solo 500 metros de la pista de aterrizaje. Es un avión de las Fuerzas Armadas de Rusia que, como decíamos, tiene estos 32 muertos, 32 personas fallecidas, incluyendo a la totalidad del pasaje y también de la tripulación. Y las primeras informaciones apuntan que todo esto podría ser debido a un fallo técnico. En cualquier caso, sigue abierta esta investigación. Es de momento la única información que tenemos. Y en los próximos minutos va a ir apareciendo muchísima información sobre esto. ¿Podemos ubicar, si te parece, dónde encontramos exactamente la base de Yehmin? Como ves, está ya casi tocando el mar Mediterráneo, muy cerca de la base de Tartus, de la cual hemos hablado también en ocasiones anteriores. Y está a una distancia bastante, bueno, relativamente cercana a Damasco, todo esto, para ubicar cuáles han sido estos hechos. El Ministerio de Defensa sigue, por tanto, con esta investigación. Y en los próximos minutos, Beth, si te parece, podemos ir ampliando toda esta información. Ahora es importante recordar que justo, bueno, aquí tenemos el mapa. Y en esta zona es donde se han presentado en los últimos días estos ataques, esta violencia. Tú nos adelantabas también hace un momento lo que está sucediendo por parte de este corredor humanitario que se había implementado, que no puede llegar todo lo que se quería por parte de la Cruz Roja, sin embargo, se sigue trabajando. Y es importante decir que el ejército ruso se encuentra en este lugar y nos han estado informando de primera mano todo lo que sucede. Entonces, recapitulando, es la base de Yehmin y en este lugar justo es donde cae este avión. Es importante también recordar que se descarta que haya sido por parte de ningún ataque, también según las fuentes del Ministerio de Interior ruso. Todo, como decíamos, podría ser causado a través de este fallo técnico, pero no tiene ninguna vinculación, aparentemente, inicialmente, desde esta investigación. Pues estaremos esperando, desde luego, el parte de las autoridades para dar la información correcta. Y tristemente, pues hay que decirlo así, mueren estos 32 tripulantes, así que, bueno, de nueva cuenta, el país se encuentra en luto. Muchas gracias, Rubén. Y nosotros seguiremos, por supuesto, analizando lo que sucedió y conforme nos llega la información, se la estaremos dando. Y no aminora la tensión en la zona siria de Guta Oriental, un día después de enviar ayuda humanitaria al enclave. La Cruz Roja suspende su iniciativa debido al empeoramiento de la situación. Por su parte, Damasco alerta de nuevas provocaciones en su contra, basadas en un supuesto uso de armas químicas en Occidente. Aprovechan para volver a culpar de ello al gobierno sirio. Rubén Carcellé nos tiene esta situación y qué es lo que dice la postura de la Cruz Roja. Bueno, Chávez, como tú acabas de decir, la Cruz Roja Internacional ha tenido que anunciar que suspende estas actividades de ayuda humanitaria, tomando la decisión de suspender todos los envíos, como vemos aquí en esta información. Pero lo más preocupante es que esta inestabilidad no solamente se ha producido por estos, bueno, supuestos ataques que hablan algunos medios, sino también, y ahora veremos lo más importante, que se vuelve a hablar de los ataques de gas. La agencia estatal de noticias denuncia que se trata de una dramatización, de un engaño, aquí lo vemos, de armas químicas llevado a cabo por los rebeldes para poder culpar a Damasco. Y los medios de masas más masivos precisamente recogen esto. Los heridos, se habla del régimen de Bashar al-Assad y de los Estados Unidos que plantearían una posible acción militar. Aquí nuevamente, otra vez, los Estados Unidos ya muchas veces se les ha acusado de estar en Siria para poder perseguir sus propios objetivos. Y con esta información veríamos que una vez más podría ser así. Pero tenemos que centrarnos en lo importante, en esta ayuda humanitaria. La Cruz Roja dice que va a hacer todo lo posible para poder regresar después de que se haya suspendido este último convoy para ir allí a la región con muchísima más ayuda. Tenemos que recordar que han sido hasta 46 los camiones que han conseguido llegar con 27.500 alimentos para abastecer a este número de personas, a 27.500 personas, y hasta 70.000 medicamentos también son los que entregarían en estos convoy. Los voluntarios están dispuestos a ayudar 24 horas al día, 7 días a la semana. Y de hecho, así lo han hecho en las últimas horas hasta que la situación se ha empeorado. Vemos aquí estos vehículos que transportaban la ayuda. Y lo más importante también, que han podido rescatar, sacar de esta región a 13 civiles. Entre estos 13 civiles habría hasta 5 niños. Y también, entre los bienes que han podido llevar al sitio, estaría un hospital portátil que podría ayudar muchísimo a mejorar la situación de estos civiles. Las autoridades rusas que están presentes a través del destacamiento militar en la región, que han estado asegurando de que los civiles puedan ser evacuados, han comentado justamente la noticia de esta evacuación de los últimos 13 civiles de la región. La acción tuvo éxito. Todos los vehículos del convoy humanitario llegaron al punto del control. También quiero hacer un especial hincapié en que fueron evacuados 13 civiles, de los cuales 5 son niños. Desde los Estados Unidos, Bechabé, también se han pronunciado sobre lo que está pasando en estos momentos en Siria. Vemos aquí las palabras de Hilder Neuert, que dice que se está robando la ayuda a las medicinas que se estaban suministrando con estos convoys. Por tanto, denuncia que esté pasando esto en vez de valorar toda la ayuda que efectivamente sí se ha podido producir. Y insta tanto a las autoridades rusas como a las sirias a hacer lo posible, lo que deben, para terminar con esto. Que, por otra parte, es una información que tan solo se da por parte de los Estados Unidos. Es muy, muy importante lo que está sucediendo y triste, porque siempre eso nos lleva a datos fuertes. Fíjate, Rubén, que para analizar esta situación también entrevistamos al politólogo Eduardo Luque Guerrero. El experto apunta a que las nuevas denuncias sobre el supuesto uso de armas químicas podrían preparar las bases para justificar un nuevo ataque de Estados Unidos contra las tropas sirias. Se considera que en la multa oriental, en este momento, hay unos 200 oficiales militares pertenecientes a Occidente que están ayudando a las milicias terroristas a resistir todo lo que pueden la presión del ejército sirio. En este sentido, ahora, de nuevo, cada vez que el ejército sirio avanza y conquista zonas que están en manos de los grupos terroristas, aparece en los medios públicos y en los medios privados de Europa el tema de las armas químicas. Nuevamente se vuelve a hacer otra campaña absolutamente falsa. No hay pruebas objetivas de la utilización de estas armas químicas. Sabemos que ONGs que están en la multa oriental, como Médicos Sin Fronteras, están apoyando precisamente esta campaña sin ninguna base real, sino que están organizando esta campaña para propiciar un ataque por parte de Estados Unidos al gobierno seño que evite el avance del ejército en la zona ocupada por el terrorismo. Colombia ya no enfrenta a las fuerzas del narcotráfico como las que sembraron el terror en las décadas de los 70, 80 y 90. Entre ellas se encontraban el cartel de Medellín o el de Cali, por citar los ejemplos más recordados. Hoy el país cafetero continúa su lucha contra muchas otras organizaciones delictivas que, aunque más dispersas, siguen armadas de forma ilegal. Algunas aún se financian gracias al tráfico de drogas o a la extorsión. Si analizamos los últimos cinco años, la labor de la policía colombiana ha sido ardua. Tanto es así que hace poco presentaron un estudio que divide en tres grupos a las organizaciones delictivas. En el primer grupo se encuentran las organizaciones como el Clan del Golfo, los Rastrojos y los Puntilleros. Para las autoridades resulta muy importante combatirlas porque éstas se encargan de trasladar la droga en gran escala hacia México y los Estados Unidos. Para llevar adelante ese negocio ilegal y seguir fortaleciendo sus filas, incurren en otros delitos. Incluyen, por ejemplo, los asesinatos, atentados y tráfico de armas. Este grupo es el que ha llevado al propio presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a ofrecer grandes recompensas para dar con el paradero de sus cabecillas. En el segundo grupo se encuentran los delincuentes que operan en el ámbito regional. Es probable que la mayoría de colombianos no hayan escuchado el nombre de bandas criminales como la Contru, los Sotos, los Pancheca o los Giraldo. Estas organizaciones medianas también están bajo la lupa de las investigaciones porque cometen extorsiones y secuestros. Además, reclutan a personas en territorios estratégicos de Colombia. Finalmente, en el tercer grupo se engloba la delincuencia local, que también tiene mucho impacto ya que se le atribuyen delitos como el microtráfico de drogas, robos y también a las estafas. A todo esto también se suman las amenazas del grupo ELN y quienes forman parte de grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes que no están a favor del proceso de paz y podrían ocupar los territorios que antes dominaban las FARC. Con este escenario, sin duda el 2018 presenta nuevos retos en materia de seguridad para Colombia. El proceso de paz es el primer gran paso para acabar con la violencia que asola ese país desde hace décadas.